Música Mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas, ¿Cómo están? Espero que estén extremadamente bien y con noticias del Estado Mérida. Es contigo Nicolás, el burro moros. Y va a caer, y va a caer, lo que cantaron un grupo de motorizados en cola por gasolina en el Estado Mérida. Un grupo de venezolanos en el Estado Mérida cantaron por la salida del régimen del burro Miraflores mientras se encontraban en una cola para abastecer a sus vehículos de combustible. Y la consigna iba como iba cantando, y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Se escuchaba a toda voz y a todo pulmón. ¡Qué emoción más grande cuando escuchamos estas noticias! En varios estados del país se ha presentado escasez de gasolina, por lo que se han reportado largas colas para conseguir la misma. Más de las largas colas que se han hecho últimamente, mi gente. Les cuento, la situación de la gasolina cada vez es más preocupante para la gente que nos escuchan fuera de Venezuela. Venezuela está pasando por una crisis de combustible, porque no hay manera de producirlo aquí en el país, así como lo oyen. No hay manera de producirlo. Solo está el crudo, la masa bruta, lo que es lo natural. Pero realmente no se produce gasolina y estamos en las últimas. Lo poco que queda de gasolina será para abastecer ciertos puntos y ciertos transportes. Pero mi gente, entre más se acorta esto, más poco le queda al gobierno. Si no te has suscrito, suscríbete para recibir más información, te dale like y espero tus comentarios.